O sea, lo que están diciendo ahorita es, nos van a llegar las medicinas, pero pues no sabemos cuándo. A lo mejor nunca llegan, a lo mejor sí llegan, o sea, cuando menos la inauguraron antes de tiempo, ¿no? Cuando menos, si no es que en efecto el modelo es un fracaso. ¿Está sirviendo la megafarmacia inaugurada con bombo y platillo por López Obrador? Su quinto experimento, y duele decir experimento cuando se trata de resolver el desabasto de medicinas. Su quinto experimento para tratar de resolver el desabasto de medicinas que él mismo generó. Vamos a hablar con Alejandro Barbosa Padilla, que se ha vuelto una referencia en estos temas. Él es el director de la organización Nariz Roja. Alejandro, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va el desabasto de medicamentos para niños con cáncer? Que es, pues digamos que el eje central de tu organización. Pero pues han sido vocales mucho más allá el desabasto en general y la operación de esta farmacia totota de López Obrador. Sí, de hecho, a partir del tema del desabasto de medicamentos, abrimos la puerta a adultos con cáncer, que es el 90% de la población de pacientes que tienen cáncer en México. Y ahorita la problemática actual es, para los niños faltan entre dos y tres claves a nivel nacional, que si bien faltan no es un tema significativo porque lo podemos de alguna u otra forma conseguir. Es decir, el problema grave es con los adultos. Ahí tenemos una carencia entre 12 y 13 claves de medicamentos que son necesarios, totalmente caros. Para darnos una idea que no han llegado a los hospitales y menos a la mega farmacia. Para darnos una idea de cuántas claves en total se requieren de niños y cuántas claves en total de adultos para saber qué porcentaje es lo que no se tiene. Por ejemplo, en el caso de niños con cáncer, promedio hablamos de unas 25 claves. Entonces no estamos tan mal, pero en adultos si hablamos de 25 a 30 claves promedio, depende del tipo de cáncer, el tipo de tratamiento. El que te falten de 10 a 12 claves, si te lleva. Y más cuando las que no están llegando, porque si están en las farmacias privadas. Ojo con esto, Carlos. Si están en las privadas, en las farmacias privadas, pero no llegan a los hospitales públicos porque son medicamentos caros. 70 mil, 80 mil pesos la cajita que te dura un mes. Para una familia que tiene un ingreso que te gusta, 10 mil pesos al mes, que te digan que tienes que invertir esta cantidad mensualmente, pues es imposible. La farmacía Totota, ¿cómo ha funcionado? ¿La han puesto a prueba hasta ahora? Sí, de hecho tenemos varios pacientes que ya hicieron su llamada y te platico las cosas tristes que están pasando. Una, la receta no tiene que tener más de 72 horas generada. Imagínate la gente que se fue de vacaciones, no le surtieron, ahora la quiere surtir por la mega farmacia, no vale, tiene que ir al hospital. Tiene que venir con unos datos que en serio, es de broma, dónde estudió el médico, para fin de que te puedan valer el documento. El folio, si tú tuviste el servicio por la mañana, te tienes que esperar hasta la tarde, casi a finales, para que ya esté activo en su sistema, para que te digan la frase célebre que tú ya lo has dicho varias veces. No hay. ¿Cuándo llega? No sé, porque estamos incrementando nuestro catálogo y por el momento no tenemos ese medicamento. Nos pasó con insulina, que es una cosa básica para diabéticos. En este caso lo necesitaba un paciente con cáncer, no lo tuvo. Ahora un medicamento para un chaparrito que tiene anemia, tampoco es un medicamento que vale entre 18 y 20 mil pesos. No lo tuvieron, no le dan fecha de espera. Entonces esto de las 48 horas famosas, pues fue una timada de pelo, porque la realidad no hay forma como, no están hablando, como decían ellos, a proveedores locales en los estados que están lejos del Distrito Federal. Eso es mentira. Tuvimos un caso de Durango que se habló directamente y le dijeron no la tengo. Oiga, ¿va a hablar alguna farmacia aquí cercana? No, por el momento Virmex es la única opción y no la tenemos. O sea, lo que están diciendo ahorita es nos van a llegar las medicinas, pero pues no sabemos cuándo. A lo mejor nunca llegan, a lo mejor sí llegan. O sea, cuando menos la inauguraron antes de tiempo, ¿no? Cuando menos, si no es que en efecto el modelo es un fracaso. Sí, aparte, si tú me preguntas, ¿va a llegar la medicina? Yo te diría, pues tengo todas las dudas porque háblame de alguna licitación. Si no hay licitación, no hay medicamentos. Tienen que hacer asignaciones directas como lo que pasó en, si no me equivoco, Veracruz. Entonces, eso no está bien, porque esto se está prestando a que las licitaciones van a estar, que no hay, por cierto, licitaciones, van a estar desiertas y va a ser asignación directa pues para los cuates de los hijos de San Diquín. Y ese es el grave problema que está pasando, porque el medicamento se tarda en llegar, se compra más caro y por lo pronto, ahorita, no hay medicina en el sentido de las que, por lo menos las que hemos pedido, no las tienen en la mentada megafarmacia. O sea, en el fondo, esto está, esta megafarmacia, lo que está escondiendo es un mega negocio de los hijos del presidente, de los amigos de los hijos con las medicinas, etcétera. Desafortunadamente, Carlos, dan a mucho mal pensar. No me atrevería a decirte tal cual es así, pero desafortunadamente cuando centralizas todo, tú controlas todo, tú defines a quién le compras y a quién no le compras, pues te pones en el ojo del huracán porque pareciera que todo esto es, pues, meramente un, como le dicen, un montaje para poder simplemente tener el control y la distribución de medicamentos a quien ellos quieran. A ver qué estado, por ejemplo, Jalisco, que no está con el mentado IMSS-Bienestar, o Chihuahua, o Guanajuato, ¿cuándo les va a llegar la medicina? Pues, evidentemente, pues, nunca. Porque ellos son los que la compran, la traen del extranjero, y el estado, pues, si bien me das el dinero, ok, tengo el dinero, pero ¿a quién le compro el medicamento? Porque no hay en el país. Entonces, le estás haciendo jaraquiri también a los estados y eso no se vale porque es tener el control y también un tema que se resuelve también a temas electoreros que no se vale. La salud no se debe de meter en esos asuntos. ¿Tienen buenos casos? ¿Tienen casos de éxito en donde la megafarmacia sí haya funcionado? ¿Han registrado alguno? No, hasta el momento no. No nos ha, de gente que nos haya pedido nuestro medicamento, nosotros les pedimos ya por pronto, primero hablar a la megafarmacia, en el caso que sea IMSS o ISTE, y no, no hemos tenido ningún caso de éxito, hasta el momento no, quizás sí los hay, pero por lo pronto con nosotros no. Este es un problema generado por este gobierno, ¿no? O sea, es decir, porque puedes decir, oye, la corrupción, pues sí, venía de sexenios anteriores, la inseguridad también, oye, pues está peor, sí, pero había mucha inseguridad ya desde gobiernos anteriores. Esto no pasaba antes, ¿no? O sea, esto sí fue un problema generado por el gobierno de López Obrador, ¿no? Digo, desafortunadamente, tú bien lo acabas de decir, que había corrupción, sí, había moches y todo este tipo de cosas, sí, y creo que el gobierno que está actualmente se debió enfocar a poder resolver este tema y que no los hubiera y ahí sí parabas la corrupción. Desafortunadamente hoy, pues sí, ya no le compras a los famosos 10 distribuidores, pero le compras a otros que, pues, ni quién sabe cómo fue el procedimiento para poderlos elegir. Tenemos un caso de un cuate que tiene una gasera, una gasera, o sea, para gas de casa, y que está vendiéndole, curiosamente, el medicamento este para diabéticos, la insulina, que ganó la proveeduría de todo, del mayor lote de venta de insulina para el gobierno federal. Imagínate, no es un proveedor seguro. Pues sí. Pues estaremos al pendiente a ver cómo va evolucionando esto. Ojalá haya medicinas. Ojalá haya medicinas. Esto del desabasto de medicinas es algo que nadie se lebra, pues, ¿no? Ojalá que sí, Carlos, porque la vía... Dijo el presidente que si no lo resolvía, se dejaba de llamar a Andrés Manuel, ¿no? Y se sigue llamando a Andrés Manuel, pero no lo ha resuelto. No. Y creo que por lo pronto este año vamos a seguir igual. Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización Nariz Roja. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.